Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias 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 ¡Avui és el día de les llingües de signes espanyoles! Tant de la llingües de signes espanyoles com de la llingües de signes catalana y alhora coincideix amb el dia mundial de donants de sac. Hoy, por primera vez, con esta efeméride que coincide en los dos días, la FESOCA ha organizado una campaña de donación de sal para sensibilizar las personas de la comunidad sorda y el colectivo de personas con discapacidad en el seu conjunto sobre la importancia de la donación de sal y, alhora, sensibilizar el personal sanitario y la ciudadanía en general sobre las necesidades de sensibilidad de las personas sordas en nuestro país. Hoy, por ejemplo, con la ayuda de diferentes lenguas de signos, se ha hecho accesible a todas las personas sordas que utilizan la lengua de signos lo que es la donación de sal y de plasma y, alhora, a todas las enfermeras y los médicos que están aquí aquí presentes, la semana pasada se hizo un curso de lengua de signos para que conociérsim conceptos básicos sobre la lengua de signos catalana para poderse comunicar hoy y los próximos días que otras personas sordas puedan venir a dar sangre a los hospitales de Sant Pau. Los dos requisitos principales para poder donar sangre es tener, por lo menos, 18 años y a partir de 50 kilos de peso. ¿Hasta qué edad? ¿Hasta qué edad? Hasta los 70 años se puede donar sangre, pero sí que miramos muy bien si hay medicación o si hay alguna enfermedad que recomiende donar, ¿no? Esas tranzas de edad en las que ya pueda haber alguna otra patología que la contraindique. La palabra de skin. ¿De qué edad? Aquí el Fundación de Salud. Todo esto surgió en un poste que hicimos para un congreso, que nos surgió esta idea de introducir este colectivo en la donación de sangre, ya que es necesario darles accesibilidad a todos los servicios que puede tener cualquier otra persona que no tenga ninguna discapacidad. Y bueno, es importante eso, saber cómo hacerlo para que puedan donar, para que se sientan bien atendidos y para que sepan que pueden acceder a todo como cualquier persona. Sí, pero dime lo que quieres en el Twitter, porque el Twitter no lo doy demasiado bien. Sí, yo te quiero llevar a la mireña. Bueno, una sola, una sola, una sola mañana, si puedes. Sí. ¡Suscríbete al canal! Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.